Escupir en el tiempo Con Roberto Andraeteo Robert Y Gerardo Herrera Bienvenidos ¿Qué? ¡Sanza bandita! Bienvenidos a este, su programa mamador favorito Escupir en el tiempo Donde nos dedicamos a revisitar películas Que tienen ya algunos añitos Y que debemos ver como las ha tratado el tiempo Estoy con la triada perfecta La persona más querida de este programa Yo me acuerdo cuando antes yo era el más querido de mis programas Se sentía padre Se sentía padre Pero ahora tengo que dar la batuta en este programa A Pamelita A Gerria A Pamelita Y tienen mucha razón en quererla Porque uno Es un amor de mujer Y sabe un chingo Cosa que no siempre se da en el mismo paquete Entonces la verdad es que yo estoy muy contento Del otro lado Este, no tan hermoso No tan querido Ni tan querido ni tan hermoso Pero sí muy conocedor Eso sí Gerardito Herrera Un aplauso Y de este lado Ni buena persona Ni hermoso No, la verdad es que soy muy buena persona El tío El tío Bravo Hoy Analizando una película de Stanley Kubrick Que es la segunda película de Kubrick Canalizamos en Escupir en el tiempo Ya hicimos Naranja mecánica Y ahora tocó ¿A cuál? Mora Preséntalo Claro que sí Robert Banda En este episodio vamos a hablar de 2001 Odisea en el espacio La décima película en la filmografía de Stanley Kubrick Es protagonizada por Kirk Dulé Acompañada de Gary Lockwood Fue nominada a cuatro premios de la academia De los cuales ganó mejores efectos visuales Recuerda dejarnos en los comentarios Tú qué opinas sobre esta joyita Así es Clásico Entre los clásicos Uno de los clásicos Más Grandes De la ciencia ficción En cine Y Una de las películas Más innovadoras Y Más revolucionarias De la historia Muy Muy Eso no se lo quita Nadie Creo que es una de las películas Más importantes Dentro de la historia del cine Pero ojo Eso no quiere decir Que sea una de las mejores Ahorita vamos a hablar de eso No va junto con pegado Pueden ser dos cosas muy 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 distintas Los dejo iniciar Cómo llegaron a 2001 No tú Tú por favor No tú Jerry Yo no sé Porque luego yo me explayo demasiado Yo solo voy a decir que Kubrick está tan cabrón Que ni la sillita del niño dios Alcanzó Para poner su Película Aguantar Para soportar Kubrick Y creo que es la Es que es el monolito Es el monolito Exactamente Exactamente Hay que ver Monolito Kubrick es Creo Para muchos Como Tarantino La puerta de entrada A cierto tipo de cine Principalmente Con Con Aranja mecánica Y ya de ahí Empiezas a Profundizar en la obra Y pues inevitablemente Vas a llegar A 2001 2001 Que Muchos Cineastas Que Que le siguieron Y que se inspiraron de él Como Spielberg George Lucas Y prácticamente Calef de Chanel Nolan Todo este nuevo Hollywood Pues dicen que es el punto más alto Que ha alcanzado la ciencia ficción En la historia del cine Y el punto más alto En lo que refiere a los efectos prácticos Y de hecho Lucas lo menciona Que no hemos regresado A ese nivel De utilización De los efectos especiales prácticos Que además Es el único Oscar de Kubrick Que no ganó como división Pero ganó como efectos visuales Ahí con Con el trabajo también De Douglas Trumbull Entonces Pues así llegué A 2001 Odisea del espacio Ok Bueno A ver El tío estaba diciendo Que no O sea que es una película Muy importante Pero no por eso es la mejor Para mí Sí es la mejor Entonces Ahí estamos Difidiendo Entrar Porque O sea Al final ¿Qué películas te gustan? Tiene que ver con un tema Muy personal Y esta película Para mí Es muy personal O sea Tengo una conexión especial con ella Porque tu papá era astronauta Todos sabemos Claro Exacto Entonces Me despedí de él Lo mandé ahí Fue asesinado por Hal 9000 No A ver Yo leí Así hablaba Zaratustra Muy chica Porque Y sin querer Porque había Mi papá tenía una colección de libros Y entre esos Estaba a breve historia Del tiempo De Stephen Hawking Ese no lo leí Porque lo intenté Y no entendí nada Y agarré Pero así hablabas Zaratustra de Mitch Sí Ese estaba fácil Lo leí muy chica Como no sé De verdad Tengo como 16 años Lo agarré Porque me llamó la atención El nombre Y la verdad es que Ni siquiera estaba lista Para leer algo así Entonces Entonces no había leído Nada de filosofía Lo agarré Porque me llamó la atención Y lo leí Como una Si fue una novela Ya sabes Como un cuento Es como Se puede parecer Un poco a Siddhartha Ya sabes De este profeta Que se va Y ta 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 Y me encantó O sea Me transformó Probablemente No entendí La profundidad No llegué A los niveles Que Obviamente Que está sugiriendo Nietzsche Pero A mí me Me cambió la vida Y fue la primera vez Que leí una frase Como Dios está muerto O sea Para mí fue como Un cambio De vida Y ese libro Me marcó mucho Entonces cuando Vi 2001 O dice en el espacio Que tuve mi etapa Como de Kubrick Cuando estaba Haciendo De hecho Creo que la primera película De Kubrick que vi Fue Naranja mecánica Esa la vi en prepa Y luego tuve mi etapa De Kubrick Ya en la carrera Que empecé a ver Todas las demás Y entonces cuando vi 2001 Dice en el espacio Relacioné O sea Pero es que Se me hace que Es muy palpable La influencia De Así hablaba Zaratustra En 2001 Dice en el espacio Y para mí fue como Es la teoría De superhombre Aplicada a la humanidad Entonces Me pareció Super O sea Increíble Después Ahorita me Explayo Con ese tema Pero Para mí Como era mi libro Favorito Y es uno de mis libros Favoritos Fue Obviamente muy importante En mi vida Esta película Ok 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 No no A ver Tengo que aceptar Que Fíjate que yo creo Con respecto a lo que Dice a Jerry Tarantino Si es La puerta de entrada Del cine Yo creo que Para los últimos Estudiantes de cine En los últimos 30 años Me incluyo cabrón O sea Me incluyo Yo estudié cine Después de ver Tres películas de Tarantino Y dije A la verga Pues Y si estudio cine Pero no sé Si Si Kubrick Es la entrada También es una puerta De entrada Al cine Yo más bien Creo que es Obligatorio Si quieres Pasar por la puerta Claro No sé si de repente Después de ver Lolita O incluso 2001 La gente diga Si a huevo Lo que quieres Estudiar cine Creo que El cine de Tarantino Es muchísimo más pop Y se va a mantener Muchísimo más pop Que lo que Pudo llegar a ser Este Kubrick Yo creo que Kubrick es un tanto Más Más denso Este Y no tan pop Como para que sea Puerta entrar al cine Pero bueno Eso no lo demerita En lo más En lo más mínimo Bueno pero es que Hay cineastas como Steven Spielberg Que si por O sea Por las películas de Kubrick Si les Si entraron O sea George Lucas Si todo nuevo Hollywood CMX Brian De Palma Incluso William Friedkin Que también fue casi Contemporáneo Dice que Pues que había que rendir Ese ante el maestro Tal vez el cine Se ha ido Haciendo más pop Con el tiempo Pero yo creo que Para esa generación Esto si fue puerta de entrada Si y mezclado Yo creo que Junto con Ford Y junto con David Lean Este Bueno David Lean Pero no iba a hablar De el mismo Hitchcock Creo que Sobre todo Por ejemplo Los Nuevo Oleros Era como Hitchcock Pero si O sea Pero actualmente Me refería No creo que sea Creo que más bien Es una materia Necesaria Y que materia O sea Lo que hace Kubrick Es impresionante Está usate Un director Que estaba Loco O sea Verdaderamente loco O sea Tenía Era obsesivo Compulsivo Su obsesividad compulsiva Lo llevaba a hacer Estas cosas Maravillosa A mí alguna vez Mi psicólogo Me decía Si tu mal Lo sabes encausar Se puede salvar Los sublimas Exactamente Y él Y él lo hizo Y él lo hizo Su compulsividad Lo llevó a hacer Cosas Realmente grandes Y creo Que la obra O el punto más alto De su compulsividad Es esta película O sea Lo que hace Para 1968 Es una locura Una pinche locura O sea Si de verdad Te pones a analizarlo Con los tiempos Que estaban corriendo No tiene sentido Cabrón No tiene sentido O sea De verdad No te lo explicas Si te pones a ver películas De esos mismos años Dices O sea La distancia Entre una y otra Es increíble Hay momentos De una plasticidad Tan hermosa O sea Visualmente Eso no se lo quita Nadie Sigue siendo Una de las películas Más Perfectas de la historia Sigue siendo Sigue siendo hermosa La 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 belleza De cuando Está desconectando A Hall Si Y él está cantando La de Daisy Es 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 maravilloso Cabrón La conjunción De De los valses Este Bueno Todo de lo que Se ha hablado Durante Casi 60 años Lleva 55 años O sea Vos estás Sabiendo La película Ya hace 55 años La ves ahorita Y se sigue viendo Muy bien Es increíble Se sigue viendo Muy bien Aunque Eh ¿Qué? Los changos No Fíjate que los changos Es de los que más me molesta Eh Creo que Yo tenía mucho De no verla Yo a lo mejor Más de 20 años Nada Me estoy mamando 15 años Esta es la tercera vez Que la veo Eh Pero Ahora si le encontré Muchos defectos A Este Pues justamente Las Las navecitas Y todo De repente La 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 dimensión De las naves Y de alejamiento Y todo De repente Es como Como que no tiene Ningún Ningún sentido O sea De repente Ves La cabeza De esa nave Espermatozoide De este vuelo Y de repente Sale la nave Como de este vuelo Así Y entonces No tiene sentido O sea La proporción La proporción Está de repente Muy mal Ahora Eso no lo hace Mala película Simple y sencillamente Bueno Pues se ha Se ha vejentado Y con las cosas Que ahora ya nos da La ciencia ficción Digo Es imposible Es imposible Que no Que no a ratos Ya se sienta Se sienta Vigita O sea Eso es imposible Y no es culpa de No es culpa de Kubrick Y a mí se me hace Muy interesante Porque al hablar De las películas Que envejecen Como envejecen Es porque En determinado momento Mucha gente Intenta seguir Esa misma fórmula Y tu propuesta Que en un momento Era muy novedosa Pues termina Por envejecer Sobre todo Cuando la propuesta Se centra En lo En lo tecnológico En lo tecnológico Entonces de repente Si hay cositas Que Así las siento Viejitas Y una cosa Que Supongo que Ahora ya estoy Más viejo Y gruñón Este Hay pequeños Detalles Que Sobre el futuro Que se querían marcar Que ahora sienten Viejos Por ejemplo Los El plato De De la comida espacial Y todo eso De la comida espacial Si dices No pero Es que Eso se te hace Lo más impresionante Que esta película Como que predijo El futuro Sabes Las cosas O sea A mi Se me hace que cuando Haces análisis de una película Si tienes que tener muy en cuenta El contexto En el que se hizo Y entonces Pensar que Alguien estaba haciendo eso En los sesentas Es como A ver Salía el zoom Con la llamada Con la hija Salía O sea Las cámaras estas De hipersueño El O sea Todas las cosas Que ahora tenemos Y que se nos hacen Como cualquier cosa Ahí O sea Las estaba Anticipando pues O sea Ay Que eso no Ay un perrito Ay un perrito Ay ching Que es eso Este Entonces O sea Obviamente Digo Los viajes estelares La identificación Por voz Todas esas cosas Ahora se nos hacen Cualquier cosa Pero en ese momento No existían Entonces Que impresionante Que alguien Lo hizo O sea Lo puso en una película Si Pero ahora ya lo ves Si Obviamente Porque esas cosas ya están Si Es un poquito risible Porque no la atiendan Perfectamente Pero eso es culpa del tiempo O sea No puedes No puedes culpar Pero la obra Pues ya no la puede ver Igual Mira Yo a veces Si me peleo mucho Con esta cuestión De Es que las películas Las tienes que analizar A partir de Su contexto Temporal Pues Como un investigador De cine O como un conocedor De cine Puede ser Pero como espectador No tienes que adquirir Ninguna Responsabilidad Ante la obra Yo la veo Y Y a ver si me gusta O no Y todo lo extra Cinematográfico Puede o no Importarme O sea Pensando en el espectador De a pie Si de repente Llegas con alguien Y dices A ver Vete esta película No le tienes que explicar Justamente todo eso Es triste Pero creo que es Si uno debe llevar Toda la carga Justo contextual De los 60 Puta varias cosas Lo primero Es eso que mencionas Me gusta esto que dices De la puerta de entrada Porque justo Creo que Spielberg Tiene las mejores palabras Para definir a Kubrick Ese wey dice Es el cineasta De cineastas Es el cineasta Que nosotros cineastas Tenemos que volver Constantemente a él Y luego la parte Narrativa Hay una Un video Muy chingón Ahí en YouTube En donde un Un crítico japonés Le marca Kubrick Y le dice Oye wey La neta Explícame el final De la película De que va tu película Y Kubrick Un tipo obsesivo Compulsivo Dice Mira tradicionalmente Los cineastas No tenemos que explicar De que va esto Pero prácticamente Y me mama lo que dijo Fan porque Dice es la historia De el surgimiento De Superman O sea podemos decir Que es la película O la mejor película De superhéroes de la historia La mejor película De historia de origen De un superhéroe Porque es eso Es el viaje De el superhombre Y de como va a llegar A la tierra Como va a volver A la tierra Y dice Kubrick Lo que a mi me interesaba Era sembrar esa pregunta De que va a hacer ese wey Con esos superpoderes Que ahora tiene En esa tierra A la que lo estoy Confrontando Entonces esta muy 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 cabrona Esa lectura del superhombre Porque es justamente La que el plantea Y lo otro Yo no se si técnicamente Este rebasado Porque vemos películas Que yo estoy seguro Que Flash el año que entra Se va a ver vieja Y estamos hablando De una película de este año O sea de Flash Se va a ver muy mal El año que entra Y pienso que A ver todo Marvel En 15 años Se va a ver en menos Unas ya están empezando Va a envejecer muchísimo Muchísimo más rápido Que las de Kubrick Pero ojo Es imposible Que las películas No envejezcan Y acá No 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 es imposible Las de ciencia ficción O las de ficción Es difícil Pero justo ahí es donde La encuentro muchísimo Más poderosa Que cualquier película De ciencia ficción Salvo a lo mejor Primer De las que haya visto En años recientes Hablaban ahorita De los avances tecnológicos Yo creo que está ahí Un punto que la va a ser Muy vigente En los próximos años Que es la singularidad De las inteligencias artificiales La despedida De Hal 9000 Cuando le dice Tengo miedo Y estoy sintiendo Y eso es algo Que se está rumorando Últimamente Que la gente de Google Con Alphabet Y la gente De OpenAI Ya tienen ideas Que pueden sentir O que pueden sugerir Que están sintiendo algo Que tienen miedo Etcétera Y es algo que se ha Hablado mucho En la literatura De ciencia ficción Ahí está Harlan Ellison Con este Quiero gritar Pero no tengo boca Que es un cuentasasazo Que habla de lo que ocurre Cuando una inteligencia artificial Siente Y ahí tenemos ese dilema Y es uno de los tantos dilemas Que hay En la película Y la otra parte La técnica también No nada más Son las maquetas No nada más Es la luz No nada más Es el uso de los lentes Que yo creo que no hay Otro cineasta En la historia del cine Que fuera tan obsesivo Con el uso de los lentes Como lo era Kubrick Pues que él era fotógrafo Exactamente Que estuvo en Lugú Cuatro años Y empezó muy chico Pero era un obsesivo Del uso de los lentes Y acá es el montaje O sea Hay una frase Que me mama Del propio Spielberg Que dice Es que estamos Ante una película silente Es una película Que no necesita diálogos Es una película Que por medio del montaje Te va contando Y te va llevando de la mano Y te lleva de la mano Con una simpleza O sea A mí una de las cosas Que más me sorprendió Es A ver güey ¿Por qué está usando En momentos a Ligeti Y por qué en otros momentos Está utilizando música clásica Porque está esa confrontación Y el propio Kubrick lo dice Es el enfrentamiento Del ser humano Ante una deidad Que son estos seres extraterrestres Que no sabemos De dónde vienen Y que incluso Se meten en terrenos Lovecraftianos Donde dice Incluso no podemos percibirlos No podemos verlos Son energía pura Así lo describe Kubrick Y entonces Él elige una forma Que es el monolito Pero elige el sonido Y cada vez que están Ante estas formas Estas deidades Estas energías puras Que son los extraterrestres Escuchamos a Ligeti Escuchamos esos cánticos Que no sabemos De dónde vienen Que suenan anormales Y dice Kubrick Y estos güeyes Llevan al progreso Al ser humano Y cuando vemos Imágenes de progreso Las naves Escuchamos música clásica Entonces así establece Una dicotomía Progreso Música clásica Entidades extraterrestres Ligeti Que son esas composiciones Extrañas Y así nos va llamando La mano Y cada vez que está Ese monolito Escuchamos esa música Entonces no los vemos Pero los escuchamos Están presentes Y eso se me hace Incluso hasta Siniestro Minoso De hecho cuando llega El astronauta A esta habitación Está decorada En un periodo clásico Neobarroco Y que además Dice Kubrick Que es un periodo clásico Mal ejecutado Él dice Eso está mal ejecutado Hay elementos en esa habitación Que no deben estar En esa habitación Porque los extraterrestres Están intentando Generar esa comodidad Pero no la entienden Del todo Es un zoológico Lo están estudiando Lo están entendiendo Están tratando De saber quién es Y en ese intentar Saber quién es El tiempo es distinto Él se nota Se ve a sí mismo anciano Y entonces está En una cápsula temporal Que no comprende Y es ese viaje Que tiene Este viaje De las que le llaman El Stargate La puerta estelar Y escuchamos Un montón de voces O sea el diseño sonoro Está bien cabrón En esa parte Porque escuchamos Voces distintas Que vienen de distintos lugares De la habitación Y suenan como Susurros de estos güeyes Intentando entender Qué es lo que están viendo En esa habitación Y lo hacen evolucionar Y bueno Eso está muy cabrón La Digamos Diferenciación secuencial En cómo presentan El monolito Que siempre El monolito Primero Cuando termina Con los simios Voltea y ve la luna Y llegan a la luna Y luego en la luna Voltea hacia arriba Tiene un plano igual Del monolito Pero viendo a Júpiter Y llega Júpiter Y la única vez Que se desplaza el monolito Es para desplazar a Bowden Para llevarlo A donde sea Que lo hayan llevado Entonces Ese nivel discursivo Que no necesita diálogos Como Arrival Ese nivel discursivo Que solo está estructurado A partir del montaje Yo jamás lo he visto En otra película De ciencia ficción Y ahí a nivel técnico Sigue estando Chingos de años adelante De lo que hemos visto Totalmente En ciencia ficción Si de hecho hay Veinticinco minutos De la película al principio Que son absolutamente silentes Y veintitrés al final O sea Y el primer momento En el que se rompe el silencio Es cuando las azafatas Están Pues en la nave Pero Y también otro detalle De lo que mencionabas Jeffrey Unsworth Que fue el que hizo La cinematografía Dijo que La neta No le gustó Trabajar con Kubrick Porque Kubrick ponía Todo Él senteaba Todo Y nada más le decía Que pusiera play Y entonces O sea Como que él sentía Que no estaba haciendo nada En realidad A ver Había algo Digo Si quieren que les Platique Sobre O sea Las cosas que he podido analizar Acerca de De la historia Como de la narrativa O sea Esta es una película Que empieza en negros O sea Y con el sonido Que vi Con los Sí Nos presenta El primer personaje Que nos presenta Son los extraterrestres Exactamente Los presenta Como bien dices A través de la música Y de las voces Y de los ruidos extraños Entonces Y es un Es un espacio Vacío O sea Es Te está intentando Pues Expresar Que todo comenzó Con la nada Y luego Deja que te interpete Antito Porque es muy interesante Porque Ese Ese momento Donde estamos En negros Y escuchamos Esa música Si es algo Que por ejemplo Se pierde Con la llegada Del video O sea Porque era muy diferente Verlo en cine O estar a oscuras Y de repente Estar Dos, tres minutos Escuchando esa música Y de repente Poco a poco Meterte En la película Y eso si lo perdimos Con La llegada Del video O sea Es de esas cosas Que de repente Si dices Verga Aquí si necesitamos La sala oscura Y luego tienes Esta primera parte Que es The dawn of men O sea Es el inicio De Lo que se conoce Como la humanidad Básicamente Tienes estos homínidos Que están En unas planicias Me imagino Que de ser África Y están Pues sobreviviendo O sea Están Ahí es por eso Cuando entra La primera etapa Del superhombre de Nietzsche Que ese es El camello Estás sujeto A las condiciones Exteriores A tus circunstancias Eres un esclavo De lo que te rodea Porque no hay mucho Que puedas hacer Entonces Ese es el homínido Que en una parte Está peleando con un jaguar O algo así O sea Tiene que sobrevivir Tiene que recurrir A los elementos Que tiene a su alrededor Al tribalismo Para Pues Simplemente Sí Subsistir Estar Estar presente Y ¿Cuál es el primer salto? Cuando se aparece El primer monolito Y que está El monolito Es para anunciar Que va a haber Un salto O sea Evolutivo Importante Y Que es Como bien dices Como una señal De estos extraterrestres ¿Y cuál es el primer salto? Las herramientas O sea El ser humano Una de las cosas Que lo definen como tal Son las herramientas Que ha creado Porque además No son herramientas Cualquiera Son herramientas Que crean herramientas Eso es único En cualquier especie Eso no existe Más que en el ser humano Entonces O sea El momento en el que Agarra los huesos Y empieza a entender Que con eso Puede crear cosas Entonces Entonces ese es el primer salto Evolutivo O sea Se enfrenta A la otra manada Y ahí te das cuenta De que es Es darwinismo O sea Es la supervivencia Del más fuerte Y el que va A dar el salto Y el que va A seguir existiendo Es el que Sepa usar mejor Estas herramientas Entonces Bueno Pues Ahí es el primer salto Y ya después Te vas A una evolución humana Ya con naves espaciales Y con Con todo este Pues contexto futurista Sobre todo para la época Porque A ver Recordemos que A ver El alunizaje Fue en el 69 Me parece Y esta película Es del 68 O sea Fue incluso antes O sea Es impresionante Y Y aquí es O sea Obviamente Es la etapa de León De Nietzsche Es O sea El ímpetu El Yo quiero Yo tengo que conquistar Yo tengo que salir A descubrir otros mundos O sea Es todo Todo esta Pues ganas de conquistar Tu ambiente Y de 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 Declararte Dios Sobre este Entonces aquí está El problema El tema de Hal O sea El ser humano crea Y además es bien bonito Como introducen a Hal Si te fijas Porque lo introduce Cuando Me parece que es Floyd El que está 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 la Ya sabes El foquito rojo de Hal Y Floyd está Reflejado en él Entonces Es porque Las máquinas O sea Como si fuéramos Dios Las estamos haciendo A nuestra imagen Y semejanza Como actuamos Los seres humanos Entonces eso me parece Un detalle increíble Como plantea Como introduce a Hal O sea Es un reflejo del ser humano Y le enseña dibujos Ajá Y Hal Y Hal Reconoce A los demás A partir de esta Artificialidad De la imagen Claro Ah Él es tal Y dice Sí Estás Estás de acuerdo Oye pero no estás pasando por alto El hecho de que sí O sea Al tener estas herramientas Estas extensiones De Del hombre Estas Prótesis Que usamos Todos los días O sea También viene El nacimiento De la De la violencia Sí claro O sea Es que también es muy humana Y es totalmente Este Evolutiva Porque originalmente Vemos a los chinguitos Y están comiendo plantitas Y después Ya se dice Sabroso un tapir Y empiezan a probar la sangre Y empiezan a A saber defenderse Y El tan mencionado Este Plano Donde avienta El hueso Y se convierte en naves Es justo eso Como Como esa herramienta Llegó a la Herramienta Última Exacto Que es La inteligencia artificial Momento en donde Ahorita estamos llegando Ah que puta mierda Yo ya les dije Ese pinche inteligencia artificial Nos va a cargar la chingada Pero no me hacen caso Pero es que además Hal es uno Para mí es el mejor villano De la historia del cine Porque es Es tan sutil Es una Luz roja Y Como que engloba Tanto O sea Es justo como la autodestrucción Como bien O sea Bueno Como digo que es Es el reflejo De la humanidad Porque Si te fijas Hay una parte en la que Hal Dice Es que yo nunca me equivoco O sea Y eso es bien fuerte Porque te está diciendo Que para él Ya O sea Ya los que estaban en la nave Era una Una equivocación O sea Ellos ya no tenían por qué estar ahí Él es el que no se equivoca Entonces ellos eran el error O sea Para que esta misión funcionara En la mente de Hal Tenía que morir los demás Entonces O sea Si está bien fuerte Y esa escena En la que les está leyendo Los labios O sea Y que dices Hola O sea Aquí ya valió Madres todo Y pues sí O sea Vamos a llegar al punto En el que Porque no te plantea Un Ya sabes Apocalipsis De las máquinas Como de Terminator Y que Este Van a llegar con metralletas A matarte Plantea algo mucho más Fuerte Que es Va a llegar al punto En el que vamos a Depositar tanta confianza En esas máquinas Como las Los que están en las cámaras De hipersueño Que la máquina Simplemente las va a poder apagar O sea No tiene por qué Sacarle una metralleta Simplemente te va a apagar Y te va a matar O sea Y eso está muy fuerte Porque estamos Estamos Pues delegando Demasiada responsabilidad En Cosas que probablemente En un momento No vamos a saber controlar Y Y bueno Pues de ahí obviamente Se va a este viaje Ya en la tercera etapa Que es obviamente La del Star Child Que es el niño de Nietzsche Que hace este viaje Y entonces ahí es O sea La etapa del niño de De Nietzsche Es cuando O sea Es un Un tipo de evolución De la conciencia Y de De un perpetuo Crear ¿No? Entonces Justamente como dices Se vuelve como un tipo De superhéroe O sea Es el Hombre Llegando A un A un tipo De iluminación Y Y me gusta también Mucho esta película Porque Lo dijo el propio Arthur C. Clark Que por cierto Esta película Está basada En un cuento De Arthur C. Clark Que se llama El Centinela Y Arthur C. Clark Decía Es que Nosotros no queremos O sea Con 2001 Dice en el espacio Si alguien Entiende por completo Todo lo que estamos diciendo Lo hicimos mal Porque esto Se supone que tiene que ser Un misterio Como la vida O sea Tiene que haber Interrogantes que se queden Sin contestar Entonces O sea También por eso Se me hace que es una película Muy completa Es hiper interesante Es Es para verla Una y otra vez E intentar analizar Lo que están queriendo decir Aunque Probablemente Como dice Arthur C. Clark Nunca lleguemos a eso Si a ver Interesante Muchísimo Si Y es un peliculón Quizá Para mi Junto con The Killing Las mejores películas De De Kubrick Las que me parecen Más Este Milimétricas Que eso 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 me encanta Eh Bandita Interrumpimos brevemente El programa Para anunciar Que ya está a la venta La playera de escupir En el tiempo Mira nomás Mira nomás Levántate Por favor Mira nomás Ponte mamado Te hace ver mamada Esta madre Y mamador Mamada y mamador Y atrás Obviamente trae su marca Bandaranga Ya saben Bandaranga.com Allí toda la merch Disponible Tanto de Tío Robert Como de Escupir el tiempo Y de muchos comediantes Más Cámara Llegamos con la discusión Porque al chile Se puso buena Se abren muchas Posibilidades O sea Pensar Si Lo que nos está diciendo Es que el monolito Premia al humano Por Destruir la inteligencia La inteligencia artificial O sea Porque a lo mejor Llegar A ser el super hombre Requiere conocer Tus limitaciones Ajá Y al Al destruir la inteligencia artificial Dice Ok lo conseguiste Pero también me pongo a pensar ¿Qué tal Si Hall Hubiera llegado Al manolito? Eso es lo que Ahí es donde toma relevancia Lo que dice Pan Porque Son Esas pruebas Incluso funcionan como pruebas En los términos de Joseph Campbell De la jornada del héroe Porque La especie humana Como humana Primero tiene que superar Su animalidad O sea Incluso En términos más banales ¿Quién deja de ser animal? Pues los simios Que utilizan la herramienta Luego viene esta elipsis Y ahí me gusta mucho Lo que mencionas Porque no solo es una elipsis Las figuras retóricas Cinematográficas Tienen Dan más profundidad A la lectura de las películas Es un simil ¿No? Porque en ambos casos Tanto el hueso como la nave Son tratados como herramientas Pero en la película Hay dos similes Muy cabrones Que son Hall Y los extraterrestres Tanto uno como el otro Están representados Como figuras verticales Que son apenas referencias Que tenemos Para tratar de darle forma A aquello que no comprendemos Y la forma en la que ellos Se comunican Es que son omnipresentes Porque Hall También es omnipresente Al menos dentro de la nave Él está en todos lados Y en ambos casos Es el sonido Lo que nos hace entenderlos Un poco mejor Por un lado los cánticos Y por otro la voz de Hall El personaje no sería nada Sin esa voz Que está en todos lados Y que además es capaz De leer labios Y de hacer un chingo de cosas Y la no presencia Y la no presencia Luego El hombre supera al hombre Que es esta escena Importantísima de Floyd Donde nos da a entender Kubrick que la única manera De trascendernos Es incluso por medio De la mentira La forma en la que ellos Logran proteger el monolito Es mintiendo Diciendo que hay una epidemia En esa base Para que el hombre No se acerque Entonces el mismo hombre Está superando al propio hombre Y lo dicen ellos Estuvo enterrado Cuatro millones de años Y muchas teorías Dicen que Era una prueba Para el ser humano En el momento en el que El ser humano descubra Este monolito Es como un nivel Ya llegó al segundo nivel Ahora vamos a llevarlo Al tercer nivel Y cuál es el tercer nivel Que el ser humano Trascienda a los propios dioses Que ha creado Que eso también Es un pensamiento Muy nichano Dios está muerto Y quién es Dios En la película Hal Y eso está muy cabrón Porque Vuelves a la misma escena Donde que mencionabas Tío Como Boudin No está enfrentando a un enemigo Directamente Por medio de su animalidad Está desintegrando algo Que no sabemos dónde está Y descubrimos Que ese Dios Es mortal también Y en el momento En el que destruye a ese Dios Entonces ahora sí Accede a las puertas del paraíso Y cuál es el paraíso Su evolución Como especie Volver como Superman Pero es que Es interesante porque Puede ser el renunciar A la perfección Porque No es que Hal No es perfecto Esa es la gran La gran maravilla Que Dios no es perfecto O sea Hal Hal Sí se equivoca Se equivoca Tiene equivocaciones En sus juicios Y de hecho La manera en la que presentan El conflicto de Hal Es por medio de la duda Dios no duda En teoría Dios hace las cosas Porque así quiso Y porque así tiene que ser Bueno pero pues es como una aparente perfección Sí pero era la búsqueda de Sí exacto Es una búsqueda Es a lo que está renunciando Exacto El hombre Se creó Hal Para alcanzar esa perfección Para no equivocarse Como bien dice Yo no me equivoco Pero al abrazar La no perfección Es cuando subes Porque incluso nos podemos ir A conceptos morales Dices Ay la evolución vino Con empezar a matar a los demás Y pasarte de lanza con los demás Y comerte al tapir Y reventar un chango De madras Pues sí Porque la perfección O el siguiente estatuto No tiene que Perdón El siguiente estado No tiene que pasar por la moral Y eso también es muy nicheno Porque en Así hablamos A la tustra Te habla del dragón Que es el deber ser Y que en la segunda etapa de León El león y el dragón Se van a estar peleando todo el tiempo Se van a estar peleando con el deber ser Y al final O sea justamente La evolución viene De aceptar Que no O sea no tienes por qué Acceder a ese deber ser Como lo habías planteado O sea Por eso te conviertes en niño Porque es una aceptación Es una Es una iluminación Hay un par de escenas Que demuestran eso O sea los simios Atacándose a sí mismo Simio no come simio Pero aquí simio Sí come simio Y hay una escena Que plantea ese dilema moral A Bowden Que es ¿Salvas a Frank O lo dejas ir? Y él elige dejarlo ir Y eso también nos habla mucho De esa dimensión Que estás platicando Él debió salvarlo Sí Pero antes estaba el mismo Sí No está acompañado Sí No está acompañado de la moral Ahora no Pero creo que lo peor Es que el simio no come simio Y sí lo siguen respetando Porque no lo mata para comérselo A diferencia del tapir No pero Entonces si hay un elemento moral Que dice ¿Por qué lo mataste? ¿Sabes? O sea porque si te comes al tapir Puedes decir Bueno lo justifica Porque necesitan alimentarse Pero la matanza Del otro simio Por medio de un simio Entran un chingo De conceptos más complejos Sí Ahí es como territorialidades Son otras cosas más El engaño El miedo El miedo El miedo Sí Pues ese es otro elemento clave Claro Ya la violencia no es física Ya es una violencia psicológica Y de hecho hay una escena anterior Que nos lo deja muy en claro Donde le preguntan Oye güey Pero la epidemia puede llegar a la base Y Floyd responde Yo no estoy autorizado Para mencionar eso ¿No? ¿Por qué? Porque Y es parte de lo que dice Pam La gran premisa de la película Es la incertidumbre Es aquello que no conocemos Que no sabemos De dónde viene A lo que no podemos acceder Y ahí es el propio ser humano El que está impidiendo El acceso a esa información Que es Hay un monolito ahí Güey Sí Sí, sí, sí O sea Les digo Es súper interesante Es una película enorme A mí me parece monumental Impresionante Como Siento que hasta Me cuesta trabajo Creer que le hizo alguien Una persona Ya sabes En esa época Le hizo un monolito Es un monstruo Es un alien El que hizo esa película Me parece increíble O sea, incluso No sé El casting Me parece Increíble Que hace a Bowman A Bowman Bowman Ajá O sea, tiene una Fisicalidad increíble Para ese personaje Y hay un dato curioso Que Durante La Hubo Había un crítico Muy famoso Ahorita no me acuerdo El nombre Y le puso Un muy mal puntaje Porque dijo Los personajes Me parecen Súper estériles O sea La forma en la que se comunican No puede ser así No sé qué Y luego Cuando se hicieron Las misiones De Apolo 11 Para Luna Y que vio Cómo se comunicaban Entre ellos Dijo No, me equivoqué O sea Sí, hablan así La gente que se dedica O sea Con este lenguaje Tan acotado Y tan Sí, tan Frío Ajá Tan Es que hay una palabra Para decir eso Sí, tan parco Tan seco Tan Ahorita me acuerdo Cómo se dice Sí, sí, no Y va de la mano O sea, una de las cosas Que uno se pregunta Constantemente Es cómo este cabrón Tenía tanta información Hay un libro Que escribió Me parece que un inglés Y él decía Lacónico Lacónico Un inglés Y él decía Que Kubrick Venía de ser Doctor Strangelove Y Doctor Strangelove Era una mofa Una burla A los gobiernos Y a la forma En la que actuaban Y la forma En la que se tomaban Las decisiones Que era pues Muy emocional Y muy torpe Cuando en realidad Se pensaba Que era algo Muchísimo más planeado Y demás Y cuenta este güey Que a Kubrick Lo contacta El gobierno De Estados Unidos Y le dicen Oye güey Te pasaste de lanza Ahora estamos En la carrera espacial ¿Por qué no haces algo Que exalte Esa carrera espacial Y que muestre La tecnología Y dice este güey Que le dan Prácticamente Carta abierta Acceso a la información Y le dicen Vas a trabajar Con uno de nuestros Colaboradores más cercanos Que además sabe Todo de esto Y que es Arthur C. Clarke Ahí entra en juego Y uno de los grandes Datos curiosos Es que a Kubrick Le cagaba La ciencia ficción Porque en esos momentos La ciencia ficción Era Flash Gordon Era una ciencia ficción Serie B De O pera espacial Incluso Superman Exactamente Era muy burda Muy vulgar Y Kubrick no quería Entrarle a ello Pero cuando conoce A Arthur C. Clarke Que digo Kubrick pendejo A todo mundo siempre Fue como de Ah pues este güey Pendejito Pues algo sabe Y algo me puede aportar Dicen que se lo pasó Por En cada oportunidad que tuvo Que se lo pasó Por los huevos Como lo hizo con King Aunque Arthur C. Clarke Sale acreditado Como coescritor Y el resultado es Efectivamente algo Que terminó Promoviendo de alguna forma La conquista del espacio Aunque IBM Terminó muy encabronado Con Kubrick Porque no le gustaba La representación De la inteligencia artificial Que era una inteligencia artificial Violenta Asesina Mentirosa Que dudaba Y una de las cosas Que sucede en la película Y es que Había muchas Muchas etiquetas De IBM Y las terminaron Quitando de la película Porque IBM No quedó contento Con la representación De las máquinas Aunque sale una vez Nada más por ahí El logo de IBM Pero Mandó que se quitara Aunque pusieron lana Y lo de Hall Y eso es algo muy Kubrick O sea Kubrick fue un Con todo Fue un antisistema En su forma de producir En su forma de dirigir En su forma de hacer cine Siempre procuró ir a contracorriente Ok Una de las cosas Que a mí No me gusta O sea De repente es como Es cuando No tenemos ya Y digo Puede ser algo muy personal Pero no tenemos Metraje De cuando Muere Hall A cuando llega Júpiter De repente Salto Ya estamos ahí Y de repente Siento que es como Demasiado abrupto Y que incluso puede llegar A ser confuso Pero siento que es a propósito Así Porque son como Este tipo de salto cuántico Es como El salto evolutivo O sea De esa manera O sea Yo no lo sentí como Como extraño Porque Porque o sea Estás viendo como La evolución Que ha llevado miles de años Pero de pronto Hay estos Estos brincos Y de otra cosa Que les quería comentar O sea Nada está hecho Por casualidad O sea Kubrick Como bien sabemos Era un obsesivo compulsivo De hecho O sea Como empieza la película Con este Pues Esta alineación Planetaria Y es con la La canción Bueno la música Como dices Música clásica De Richard Strauss Que es Así hablaba Zaratustra Se llama la pieza Y que se suponía Que era un O sea Esta pieza trata Sobre un Amanecer Entonces también Es como este Inicio Este salto Esta La civilización El inicio del hombre O sea The dawn of man Entonces por eso Empieza de esa manera Y Uno de los símbolos Del soroastrismo Que es La Pues Religión en la que Zaratustra era el profeta Es justamente La luna Y el sol Saliente Entonces o sea Todo está lleno de simbología Y parte Es eso Entonces bueno Nada más eso Era como un dato Pum 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 Y después Usa la canción Del danubio azul Que es de Johann Strauss Que también se apellida Strauss Pero no es el mismo Strauss Lo cual es también curioso Y también es una secuencia Impresionante Donde parece que las naves Están justo bailando El vals Y es precioso Sí Bueno Yo vuelvo a lo mío No es por ser chingativo Sí la película es maravillosa Pero A ver Hacemos también el hecho De que pues Es imposible Que no Que no envejezca Y a ratos Pues sí se empieza a sentir viejita Y dentro de 10 años Se va a sentir todavía más viejita Y sí va a haber que rascarle Y todo Pero Yo siento que Es imposible Es imposible que no sea así Pero es que Dale, dale No es que no sientes que es como ver Una No sé Una obra de arte De Mondrian O sea Es como Pues tal vez ya no Ya no es como el arte contemporáneo De ahora O sea Pero Pero tenía algo Muy poderoso O sea Con sus elementos Con Sus Recursos Que tenían en esa época Es como una pieza preciosa Es como Conservemos esto Ya sabes Sí Pero Al final de cuentas Tenemos que avanzar el hecho De que en determinado momento Todos vamos a morir Y Hasta la obra de arte Más maravillosa La obra maestra Más increíble Va a terminar siendo Superflua O sea Va a terminar envejeciendo Y así va a ser con todo Y llámese Shakespeare Y llámese el Quijote En determinado momento Hay que aceptar Que pues Cambian las narrativas Cambian Este Ciertos procesos Cambian muchas cosas Por decir El otro día Que estábamos hablando De Birdman Que estábamos diciendo Cuando la Cinematografía Cuando el teatro Traiga lo suyo La literatura Trae lo suyo Cuando el cine Traiga lo suyo Va a traer Birdman También son narrativas Que van a envejecer Y que van a morir O sea Pero eso no le quita El valor Y lo bien hecho Que estuvo O sea Que fue para ese momento No, no Nadie está diciendo Que se le quita el valor Y yo supongo Que a lo mejor Hasta Birdman Envejece más rápido Que 2001 O sea Estamos hablando De una película De casi 60 años Y sigue siendo Emocionante Y sigue siendo Sorprendente Pero hay que abrazar El hecho De que pues En algún momento Pues va a terminar Envejeciendo Pues sí Pero es que Eso aplica Yo cuestionaría Dos cosas Lo primero Es el concepto De vejez Si la vejez Es imagen Pues evidentemente Todo va a envejecer Mucho más rápido Porque por principio De cuentas Yo creo que un arte Que depende mucho De la tecnología Y que depende mucho De los avances Tecnológicos Es el cine No vemos hoy El Technicolor Como lo veían En el 39 Que era La panacea No vemos Es uno de los grandes Defectos de la cinematografía Sí El cine envejece Más rápido Porque las cámaras Van Y sobre todo ahora A una velocidad Pues muy vertiginosa Pero en términos Yo soy muy insistente En términos de ideas Sigue estando Muy adelante todavía Y hay que No hay que Verla como de Ah mira lo que ya hizo Este don Es como En qué año Está este güey Cinematográficamente hablando En qué año está Yo podría decir Que Iñarrito No está ni cerca De lo que logró Este cabrón Cinematográficamente hablando Porque esa es la gran Maravilla de Kubrick Que cinematográficamente está Todavía hay que Hay que perseguirlo Todavía hay que Alcanzarlo Hay que Y decir Ah ya llegamos A donde está este señor Ahora sí Vámonos para atrás Sí A 60 años Pocos cineastas Se han acercado A lo que es 2001 En cuanto a los terrenos De la ciencia ficción Que además Algo que me encanta Es que él sí se asesoró Con gente Pesada Que le entendiera Y que le pudiera aportar O sea Esta película está asesorada Por Carl Sagan Por Marvin Minsky O sea Con O sea Por muchísima gente Involucrada en esto Y a él sí le importaba Que estuviera bien plantado Él hizo el diseño conceptual De todo De todas las naves O sea Es impresionante Lo que hacía este cabrón Sí Y siempre en todas sus películas O sea Pensar en el lente De la NASA de Barry Lyndon ¿No? Claro El carro 6 a 0.7 Aquí mismo hablamos de Eh Encuentros cercanos Del tercer tipo Y la verdad es que La hace ver como una pendejada Sí Justo O sea La hace ver como una Como una pendejada Este E incluso Todas estas Que es parte de lo que digo ¿No? Todos estos Saltos espaciotemporales Que tenemos ya Hasta el hartazgo En películas de Marvel O Star Trek Pues siguen siendo una pendejada En comparación de De lo que nos da En 2001 Pero esos mismos intentos Hacen que se sienta Más viejita Porque ya no sorprende Tanto como antes Eso es cierto Sí O sea Que Hall De repente Sea un pinche traidor Creo que cuando yo tenía 18 años Que la vi por primera vez Era Sorprendente Ahorita Pues ya tenemos 3 mil películas Sobre inteligencia artificial Traidora Entonces Eso termina Envejeciendo las películas No es culpa de Kubrick Es la mejor de todas Porque es la más sutil Pero es que ahí tocaste Otro tema Que de hecho los teóricos Incluido Maquí Actuales del guión Se están preguntando ¿No? ¿Qué es lo que cambia La narrativa O el público? ¿No? Y lo que concluyen Tanto Tubago Como Maquí Es que cambia el público ¿No? ¿Por qué cambia el público? Porque ahora tiene a su disposición Más referencias Tiene a su disposición Más tipos de estructuras Tiene a su disposición Distintas formas Y estamos en unos Estamos en unos años De evolución En cuanto Teoría de la imagen Sí, por eso Inalcanzable O sea No, no, no Y por eso les digo Pues sí Y en los próximos 5 años Va a envejecer Más 2001 Que en los últimos 30 a lo mejor Y te voy a decir algo Todavía más cabrón No solo 2001 Va a envejecer el cine Claro, sí, sí, sí O sea El cine como arte Tú acabas de retuitear Una cosa que era Este Ya echele cal Sí, sí, sí Al chile Al chile Al chile Al chile Al chile Le echamos cal Al chile No, no, no Al chile ¿Cómo en el tuit? Decía Al cine no hay que echarle porras Hay que echarle cal Porque las nuevas generaciones Y hay una métrica Que sacaron por ahí IndieWire Los centenials Creo que era el 45% De los centenials Ven cine El 30, 25 Lo quieren ver en salas Pero El 100% De los centenials Juega videojuegos Ya sea en su forma De consolas En computadoras O en móviles Y siempre lo digo Costa Gabras Y Guillermo del Toro Lo dijeron en Cannes El año pasado El cine está pasando A ocupar Otro espacio Otro espacio En la relevancia cultural Porque el primer lugar Lo está ocupando Lo que hoy le llaman Las narrativas Transmedia Las narrativas Interactivas Y ahora le estamos Dando el poder Al espectador De elegir Y eso es algo Que el cine Es incapaz De dar Porque en el momento En el que el cine Te da la opción De elegir Ya no es cine Es otra cosa Sí Incluso Netflix Ha sacado sus experimentos Van de snatcho De la elección Está muy cabrón Yo justamente Ayer estaba teniendo Una plática Sobre contenidos De YouTube Porque por alguna cosa Estaba en una sala En una sala De una casa Que no era mía Y estaba una señora Con su hija Viendo a Luisito Comunica Y viendo Es un decir Porque estaban Haciendo cosas Diciendo Y Luisito Comunica Estaba hablando De sus viajes En Groenlandia Y ellas hacían su vida Y seguía corriendo El contenido Y le decía a un amigo Eso es cabrón Sí Es que Ahora sí se consume Sí O sea Los productos Para no verse Pero para que estén Para que te acompañen Para que te acompañen Y digo Y está Está muy cabrón Porque uno podría decir No por favor Que no me pase eso Pero Pues mucha gente diría No importa que me pase Porque Aquí está Aquí está la lana Pero todo Todo está cambiando Alguna vez salí Con una chica Que Este Veía las series Las ponía en español Con la Con el doblaje en español Mientras lavaba los trastes O hacía cosas Era una radionovela Y yo así ¿Qué pedo? O sea ¿Qué? O sea No Siéntate y vela ¿Por? ¿Por? Y sabes Y así llevo cinco temporadas Ya No Es que no llevas ni una Exacto Es que no llevas ni una No pero pues sí Como Calimán O sea Escuchaba en el radio Pero Calimán era un producto Justo para Pues hasta también Para verlo así Sí No Y requiere O sea Ver una película Como esta Requiere mucha paciencia ¿No? Kubrick resolvía Con un plano A veces Toda una escena completa De cinco o seis minutos No cambiaba de plano Cuando ahora las nuevas generaciones Están acostumbradas A cambios constantes De plano Ya no digo Cada dos segundos Cada tres segundos Cada segundo Y la otra es Recientemente tuve la experiencia De dar un seminario Y el cien por ciento De mis alumnos Todo lo que ven Lo ven a uno punto cinco Y uno de los grandes principios De ¿Qué es lo que hace? De velocidad ¿Qué es lo que hace al cine? Ser cine Es ¿Cómo Estructuramos el tiempo? ¿Cómo sentimos las películas? ¿Cuánto dura un plano? ¿Cómo lo establecemos en el montaje? Y si tú pones una serie Si tú pones Una película A uno punto cinco Justo lo que estás coartando O lo que estás Si ves esto a uno punto cinco Lo que estás quitando Es eso que lo hace ser ¿No? Porque el cine Tiene esa particularidad De la duración De cómo construyes el tiempo Y entonces La gran mayoría Lo pone a uno punto cinco Y por eso es Según los gringos La gran El gran éxito del podcast ¿No? Porque el podcast Te lo pones Digo aquí los tres Tenemos podcast Te lo pones Y te pones a lavar tus trastes Vas en el transporte público Y vienes escuchando La carretera Yo tengo muchos fans Traileros Este Les voy a hacer una pregunta Nada más Fíjense Está toda esta secuencia En que Va por el astronauta amarillo Y lo cacha con Sus bracitos de robot Y lo regresa Y le dice a Hall Oye ábreme No, no te abro ¿Cuántos echan la secuencia? ¿Veinte minutos? ¿Quince? ¿Diez? No sé Pero en una película de Marvel Esa misma acción Te toma dos minutos Si tú pones ahorita a ver A un fanático de Marvel Un chavo de dieciocho Veinte, veintiún años Veintidós Pones a ver esa secuencia Seguramente Dicen No mames No agarra el teléfono Que lento está este pedo Cabrón Que lento está Y lo más fácil Sería decir Pinche morro pendejo Como está acostumbrado A ver películas de Marvel Pero a lo mejor El morro pendejo Dice Pues tú Pinche viejo idiota Que te acostumbran A otros pinches ritmos La cuestión es ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene más derecho A mencionarse Como el público? Bueno, pero es que también Las nuevas generaciones Ya se hartan de todo Porque también ya están Hartas de los superhéroes Como están Ahora Ya está este concepto De la fatiga de los superhéroes Sus propios productos Ya les cagaron también Entonces Muchos están recurriendo Justamente A revisitar clásicos Y así Porque en realidad En cuanto a sustancia Las películas de Marvel No es como que ofrezcan tanto Entonces Pues ya aburre Y más si te sacan Una y otra y otra Y te sacan cinco al año Pues ya dices Ay, ya vi mucho de esto Porque todas son iguales además Pero además Y esta ofrece Todo un viaje Maravilloso Pero ¿Cómo determinas ¿Cómo determinas ¿Cómo determinas Quién es el público? Es que Ahí entra una Una cosa Bien bonita De las dinámicas De consumo Que hemos estado viendo Principalmente en tiempos Post pandémicos Tú mencionas Marvel Los morros ya ni ven Marvel O sea Hacíamos un ejercicio Justo en el seminario De las nuevas narrativas De guión De analizar y de ver Cómo contaban Cada quien en su medio La misma cosa Y tenemos un ejemplo clarísimo Netflix haciendo El juego del calamar El desafío Y en el primer juego Netflix el juego del calamar El desafío Se toma veinte minutos Y para los morros Es puta tanto tiempo En ese juego Y la pregunta es ¿Por qué te preguntas eso? ¿Por qué te lo cuestionas? Ah, porque Mr. Beast También hizo el juego del calamar En su canal de YouTube Y el primer desafío A Mr. Beast En vez de tomarle veintidós minutos Le toma dos minutos Y diecinueve segundos Entonces dicen los morros Güey, tanto tiempo En construir personajes Tanto tiempo En hacer estas cosas En hacer estas otras ¿Y qué es lo que dice El propio Robert McKee? Robert McKee En su último libro El de dos mil veinte Storynomics Dice, güey Este libro De que por ahí los tienes ¿No? El libro del guión Que yo escribí Güey, a la basura El libro del personaje A la basura El libro del diálogo A la basura ¿Por qué? Dice, porque de dos mil veinte Para en adelante Lo que importan son Las historias Lo que él le llama Las historias con propósito ¿No? Y te pregunta ¿Por qué es una historia con propósito? Él dice, es una historia Que presenta un chingo de temas En un periodo de tiempo muy corto Con el afán de hacer un llamado a la acción Que es un concepto de marketing Claro ¿Qué necesitamos? Que el espectador compre algo ¿Qué necesitamos? Que el espectador Se afile a un partido político ¿Qué necesitamos? Que el espectador Y ahí está Barbie Se afile a una ideología Que los creadores de la película Una agenda Una agenda que quieran establecer Eso es lo que necesitamos Dice Maqui Hoy, el cambio de valor En el personaje Que tiene interno En el primer acto Eso ya no es lo de ahora Hoy, las cargas polares Los géneros dramáticos Eso ya no es lo de ahora Lo que necesitamos es hacer Mario Bros Y que Mario Bros tenga 15 secuencias temáticas En una presentas el Mario Kart En otra el Smash Bros En otra el Mario Odyssey Porque necesitamos Que el espectador En cuanto salga Diga Yo quiero esa experiencia Voy a comprar una Switch Y voy a jugar al Mario Kart Pero eso lo hace mejor Eso lo hace mejor Simple y sencillamente Lo hace Lo que les decía Que no cambian las narrativas Cambiamos nosotros Como espectadores Somos mejores espectadores Los de ahora Que los de antes No lo sé Porque los espectadores De ahora Llegan a ver una película Ya escuchando La reseña Leyendo la reseña De la chica Almodóvar Viendo el análisis Del Zoom F7 Con el trailer Que ya te dice Toda la película Ya vio el video De teorías De las cosas Que van a pasar En la película Y si no sale Superior Iron Man En la película de Marvel Entonces sale emputado Porque no era Lo que le prometieron O sea Ahora el espectador Tiene otras costumbres A las que tenía El espectador de los 70 Que llegaba al cine Veía la sinopsis Y decía Pues esta Ahora es un espectador Muy diferente Es mejor o es peor Es imposible Es imposible No se puede establecer Y entonces tú no puedes decir Es que las cosas Tienen que ser así Pues ese es tú Como tu espectador Más conocedor Más Pero al final de cuentas Pues Pero es que por eso Yo sí creo que es importante Establecer el contexto En el que fue realizada la obra O sea Sí creo que O sea Si vas a hablar de westerns Tienes que entender Que se hicieron Para cierta época Que esto estaba sucediendo En ese momento Que por eso tienen ese valor O sea Cuando analicemos Las películas de superhéroes En el futuro Pues también las vamos a tener Que entender como Justo un producto De marketing Que vendían un montón De mercancía Los muñequitos O sea Sí Siento que tienes que analizar La obra Con el contexto O sea Sí Para hacer análisis Como dices Tal vez Si O sea El espectador Va a ser espectador Y no va a tener Todo eso en mente Y pues tal vez Debería atraparlo De cualquier manera Pero Pero si vas a hacer análisis Sí Todo lo demás importa No y cuando A ver Cuando ves un clip De shorts Y cuando ves un clip En tiktok De algún pedo Que hubo en internet Que es lo primero Que pone en los comentarios Contexto 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 Necesitamos el contexto Para entender Todo el escenario Y creo que lo más Importante Y yo Lo último que puedo decir De Odisea 2001 Uno es lo que dijo Jan Harlan Que Jan Harlan Fue el gran amigo Y el gran productor Y el gran protector De Stanley Kubrick Durante casi toda su carrera Es el cine Este cabrón Hay que dejarlo Como lo que es Un misterio Y quien se quiera Acercar a él Que lo vea Con esa idea De que no hay una Opinión Lo platicábamos No hay una opinión Definitiva Sino simple y sencillamente Puertas que se abren Lo que sí Empiezo a notar Y lo veo en Centennials Es que no se están Acercando al cine de Kubrick Como nos acercábamos Otras generaciones Ni siquiera Los que están estudiando cine Precisamente porque Tienen esa concepción De puta que hueva Que hueva ver una película De dos horas Cuarenta y ocho minutos En donde los primeros Veinte no hay diálogos Que hueva ver una película En donde Para rescatar A un pinche astronauta Que en Guardianes de la Galaxia Lo hacen en dos En veinte segundos Aquí me tengo que echar Quince minutos De tres planos Cuando estoy acostumbrado A navegar en TikTok Y ver en sesenta En un minuto Treinta, cuarenta TikTok O sea Y a nosotros Nos parece risible Nos parece ridículo Nos parece Pero estoy seguro Que hay una generación Que incluso Dice ¿Por qué se acercan al cine? ¿Por qué? ¿Por qué ese pinche amor Que tiene De Gerardo Pame Y el Roberto Al cine? Si los libros Son la chingonería Oye Los libros Son la mamada No había necesidad De volcarnos A hacerlo en imágenes Y nosotros No bueno Pero es que el cine Es importante Y seguramente Somos unos pendejos Para una generación Más arriba Y además Esto limita mucho El debate Porque es como ¿Quién tiene razón? Y además Hay otro punto Que es del que se está hablando Ya desde Hollywood Que es En diez años Todos vamos a ser cineastas En diez años Todo el mundo Va a poder hacer Una película Con muy buena calidad Sin salirse de su casa A ver Pero yo creo que Dentro de toda A ver Digo en la literatura Hay obras espectaculares Dentro del cine Hay obras espectaculares De los videojuegos Hay obras espectaculares O sea Al final Cada medio Va teniendo Como sus Grandes obras maestras O sea No creo que alguien Que le guste mucho La literatura Diga O sea ¿Por qué ven cine? O sea O digo Tal vez sí Seguramente habrá Pero No puedes generalizar Siempre hay alguien Pero igual Nosotros decimos Pues probablemente Va a haber alguien Que haga Llegué un momento En el que haga Tik Toks Que sean Muy propositivos Con No sé Y van a hacer La propia obra de arte De un medio Como Tik Tok Todavía no lo hemos visto Aparentemente Ya hay gente No me ha tocado Ver nada Que yo diga Wow Esto es una obra Honestamente Pero Estoy segura Que va a llegar A ese momento Está como en etapas Beta Pero Es que no has visto El del gatito Que asusta a su dueña Ahorita Pero sí O sea Para mí sí 2001 Es única O sea Es irrepetible O sea No ha Existido algo Como eso En toda la historia De un medio Como el cine Yo también creo lo mismo O sea Yo también creo que Si uno quiere Ver la obra maestra Del cine Ciencia ficción Es 2001 Y sobre el tema De los Tik Toks Pues ahí está El regador regado Era una historia De un minuto Y te reías Y dice Prototik Tok Eso Prototik Tok Entonces sí La llegada del tren O sea Empezó así Y ya después Se fue a Sofisicano Sí La verdad es que Yo a veces creo Y estoy que seguro Que El mejor Conteido artístico O sea Lo más profundo Lo más chingón Lo que realmente Cambia vidas Ni de pedo Está en el cine O sea El cine Le responde A demasiados Jefes A lo monetario A un pinche Sistema Que es Muy ojete A A muchos Egos Yo creo que Si de verdad Uno quiere acceder A lo mejor Del arte Tiene que acercarse A la A la literatura Pero yo Pues la verdad Yo estoy Ya muy mal Acostumbrado Y de repente Intento Seguirle rascando El cine Pero la literatura Creo que hoy por hoy Tiene los mejores resultados Y a lo mejor Pueden decir No mames Pichete Robert Estás puto loco Pues la verdad Si lo creo La verdad Es que no tengo La disciplina Para estarme acercando A los libros Tanto como Como uno debería Y utilizo esta Segunda división Que es el cine Que de todas maneras Se entrega cosas Muy chingonas Pero Donde a veces Por este amor Este Ridículo Que le tiene uno A la cinematografía Se termina Consumiendo Unas pendejadas Del tipo Toilado De muchas otras Y analizándolas Porque Esto es la otra También entiendo A las nuevas generaciones Que dicen No sean cabrones Cuando ustedes Veían cine Eras un experto En cine Porque ya habías visto A Truffaut Fellini Pasolini Goddard Este Varda Había como 10 directores base Y ahorita es como De no mames Vean cuánto cine Tenemos que ver Ya nosotros Y en los últimos 10 años La producción Cinematográfica Yo creo que se ha multiplicado Y entonces de repente Pues papis Rapidito Porque Qué pedo Tienen el promedio De estrenos semanales De 87 películas a la semana O sea No te alcanza la vida También entiendo A los nuevos Que dicen No mames O sea Cómo Cómo le hacemos Necesitamos ya más picadito Porque quiero ver Quiero ver todo Porque quiero ser parte De la conversación Porque otra cosa Que no había mucho Cuando nosotros Éramos más jóvenes Es estos lugares De conversación O sea Tú te querías poner A hablar de cine Ibas en la cineteca Y de repente Conocías gente ahí Y platicabas Poco Mucho Ibas a un curso Tomabas un taller Pero ahora Los críticos eran Súper estrellas O sea Si es que Lebert O sea Eran pocos Los que realmente Eran reconocidos Como tal Y ahora Pues los espacios De conversación Son miles En la comunidad De tu hogar Entonces Quieres ser parte De la conversación Entonces tienes que estar Viendo un chingo de cosas Y entiendo que Pues esta saturación Nos lleva A este De estar productos Más Más pinches veloces Y ahora Estamos hablando De una película 2001 Dos horas y media De duración Chíngate un libro Cabrón Que a lo mejor Te va a llevar Cinco días No mames Pero Obviamente Vas a decir No mames Meta en la verga Y hay algo que responde Esa necesidad Los audiolibros Claro Pero pues También me interesaría Saber el dato De cuánto leen Las nuevas generaciones O sea No mucho Nada Y solamente son Literatura basura No Y la literatura No aparece Entre sus hobbies Más recorrentes De hecho Es el videojuego Bueno Número uno Navegación en redes sociales En términos generales Número dos Videojuegos Número tres Música Y número cuatro Sí Pero yo siento Que particularmente Stanley Kubrick No era un cineasta O sea Por eso siento Que tiene estas Bellas flores Para darnos Porque Siento que no era Un cineasta Que le importara Tanto Ni la parte monetaria Ni la parte Este Del reconocimiento Le valía O sea Como que no Esto no estaba Tanto en su radar Es que O sea Era Si era un artista Y se percibía Como tal Entonces O sea Él Si es Las piezas Que hizo él Que además Algo que me impresiona Es que Exploró tantos Géneros Y todos Le salieron Tan bien Que es como Este tipo Era de verdad Un rango muy amplio Un rango Una versatilidad Impresionante Pero O sea Justamente Esas características De Si tiene que responder A la taquilla Siento que Justo Kubrick Está fuera de eso O sea Que él Si puede ser Como un tipo De literatura Que no Respondía A esas cosas No está fuera de eso Porque si MGM Que casi toda su vida Estuvo con él Que después fue Warner Porque Warner Compró MGM Este Obviamente Le cumplía Todos sus caprichos En cuanto a sus películas Porque sus películas Generaban dinero Pero solo por eso O sea Si dependía De que Seguramente no lo buscabas Estoy de acuerdo contigo Pero si depende De que tuviera esta entrada De dinero Porque si no Como hacías la siguiente Al final generaba Pero no siento Que ese fuera su drive Como artista Particularmente El dato es que Si es uno de los cineastas Que más dinero Perdió en su carrera Ah si Si Perdió dinero Con Naranja Mecánica Porque la tuvo que quitar De las alas Perdió dinero Un chingo Con Barry Lyndon Por eso ya no puede ser Napoleón Bueno más bien Hace Barry Lyndon Porque no puede ser Napoleón Y después pierde Un chingo dinero Con Barry Lyndon Pierde dinero Con Odisea O sea Era un cineasta Habituado a perder dinero Porque además tenía Gente Inversionistas privados Que le ponían la lana Porque creían en su talento Y si fue un cineasta Muy similar A otros tantos Que filmaban Cada 6, 7 años O sea Los periodos de filmación De Kubrick Que eran muy largos Si Estoy seguro Que no buscaba Hacer un putazo Para meterse dinero A la bolsa Estoy seguro de eso Ahí les voy un dato interesante 2001 Al principio Sobre todo Fue un desastre Financiero Gravísimo Pero luego Se empezó a pasar De boca en boca Y MGM Dijeron No O sea MGM ya la iba a sacar De las salas Y les dijeron A los exhibidores No, 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 no Pérate Porque los chavos Están viniendo A verla Con LSD Para ver la secuencia Del Stargate En LSD Y entonces Por eso Fue lo que rescató La taquilla de 2001 Porque se empezó A correr la voz De que estaba muy chingón Verla drogado Y ahí un punto Que ya lo mencionamos Justo con Encuentros cercanos Una película Podía sobrevivir Mucho tiempo En salas Ahora ya no puede Sobrevivir tanto tiempo ¿Por qué? Por la gran cantidad De películas Que se producen Y se estrenan Semana con semana Una película Que te dura tres meses En taquilla Y ya es como de No, no, no Es que esta La rompió Y la sacó del estadio Pero es muy poco común Ahora que una película Dure más de dos Tres semanas Y yo creo Mi Gerardo Que estamos Ante el inicio Del fin De los blockbusters Cabrón Porque ya la verdad O sea Cada rato Escuchamos Doscientos millones de dólares No la armó Doscientos millones de dólares Ya no la armó Es muy triste que Napoleón No la haya armado Porque eso le pone Otro clavo más Al pinche ataúd De los grandes De los grandes ejercicios Históricos Es Está muy cabrón ¿No? Y incluso que Barbie Haya sido ese putazo Le pone otro pinche clavo A esta búsqueda De cine Que no sea melancólico O que tenga que ver Con Con algo de De que pasó en tu niñez Y que te relacione Con eso Para que tú pagues Tu boleto No, pero lo más triste Del tema de Barbie Es que ahora viene La película de Poli Pocket De uno De toda la propiedad Intelectual de Mattel Y ahora va a ser La juguetería Este Ahí en Del cine Y que solo Ahí sí Su único propósito Es vender Ideología Y vender Productos Entonces Ahí sí Híjole Pues a lo mejor Vayan preparando la cal Vayan preparando la cal Porque por ejemplo La música Asómate A los charts Y quién la está Quién la está armando Yo me divierto Mucho escuchando A Danny Flow Y lo canto Y me cago de risa Pero Pues no es buena música Y la verdad Si te pones a comparar Con la música De hace 50 años Con un Maldaysby's Con un John Coltrane Con un Motown La verdad es que Estamos viviendo Unos momentos Terribles para la música Y en una de esas En una de esas Mucha gente dice ¿Saben qué? No encuentro nada En el cine No encuentro nada En la música A ver Traeme otra vez A esa mamada Que decían Como se llamaba Libros Ah pues vamos Yo creo que Se van a ver Ticucos Vamos a Seguramente Habrá mucha gente De todo te cansas Hasta la belleza Cansa Decía José José En su canción Entonces En algún momento Puede ser que Que la gente Si regrese a los libros Porque O a 2001 A revalorizar Lo clásico Lo que trascendió Lo que se comentó Lo que fue importante Para una época Eso es al final Lo que siento Que a lo que muchos Van a regresar Pero yo siento Que envejece Muchísimo más lento Un libro Que un producto Como el cine Que depende De ciertos Hallazgos Tecnológicos Pero bueno Me gustaría acabar Como empezamos Creo Y después de esta plática Se hace todavía Más evidente Si te vas a meter Al mundo del cine Como espectador O como estudioso O lo que quieras Kubrick Es una parada Obligatoria Obligatoria Para que veas Los alcances De lo que De lo que fue El cine Es un punto Fundamental En la historia Es imposible Es imposible No rendirse Entre la capacidad Técnica Y como dice Pam La obsesión De este cabrón Por eso lo dice Spielberg Es el cineasta Que todos queremos ser Pero que difícilmente Vamos a poder Ser Por ahí decían Por ahí decían En Naranja Mecánica Que Kubrick Era de los pocos Cineastas que tenía De que 700 días De rodaje 600 días De rodaje ¿Cuántos cineastas Se pueden dar el lujo De tener tanto tiempo Para rodar Porque cada día Era Hoy vamos a hacer Solo este plano Solo un plano En un día Cuando te dicen En promedio son 12 planos Solo estos dos planos Vamos a hacer este día Muy pocos Tienen esa Tuvieron Esa libertad Y sí Es el cineasta Que todos queremos ser Pero Y los tiempos En los que él fue director En los que podías Dejar traumada A Shelley Duvall Y nadie te decía nada Y pues Era otra época En todo sentido Pero Afortunadamente Él llegó En esa época Para entregarnos Este tipo de películas O sea Toda su filmografía De verdad Es que no encuentras Nada malo Porque la Es espectacular La evolución Depende en gran parte De la violencia No Fue lo que hizo Kubrick En toda su Su filmografía Sí, sí, sí Es cierto Era un gran elemento Para él Pues miren Disfrutemos Este Disfrutemos Lo que queda A lo mejor Pues sí O sea Es que incluso Véanlo Cuando llegó Netflix ¿Cuánto Tiene que Llega Netflix 7, 8 años? Netflix es 2009 Cuando empieza Pero cuando ya Aquí en México Como 10 años 2011 2012 Tú decías No, sí A huevo Productos de calidad Es más HBO Tú decías Esto no es televisión Es HBO Y el certificado Y el certificado De calidad De HBO Asúmate HBO Ya que pinches Productos Tan de la chingada Están entregando La verdad es que La música Eso fue para allá Antes teníamos Lo que era la música Pop Que no valía verga Y la música inteligente Después lo mezclaron Dijeron Ya no hay diferencia Entre que seas Red Hot Chili Peppers O seas Justin Bieber Y ahorita Pues la calidad musical Perdón Pero hasta los grandes Discos de la década Uno los oye Y dice Ok No está mal Pero de verdad Esto es Lo mejor de la década La industria musical También ya está Pereciendo En cuanto a calidad Y la verdad No veo manera No De que el cine No se dirija hacia allá Si no va para allá Va para allá cabrón Va para allá Entonces ¿Dónde van a estar Las ideas importantes? ¿Dónde va a estar La profundidad temática? Los grandes personajes El arte El arte ¿Dónde va a estar? No lo sé Pero pareciera Que no va a ser En el cine cabrón O Dentro del cine Va a haber un efecto Cucarache Que dice Bueno Vamos Vamos a hacer un cine Centrado En 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 la calidad Y esperemos que Pues ahí estemos Ojalá que sí sea Tío Qué triste De veras Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Bueno ¿De qué quieres hablar La siguiente semana? Así No Pues ya Disminuidos ¿Cuál toca la siguiente Semana tío? Algo No Dijimos que Navidad No Dijimos que Si ya el cine Está muriendo La Navidad Que se muera También Este Yo les habría puesto Una película Que me gusta mucho Que es este Road to Perdition Camino a la Perdición ¿Les late? No Ojalá San Mendes San Mendes San Mendes San Mendes Sí Porque aparte de San Mendes No hemos hablado Jamás Este Pues bueno Nos vemos La próxima semana No se pongan tristes Si han dedicado Su vida al cine Pues Ni pedo O sea Piensen que hubo gente Que Es poeta O así Sí está muy cabrón Eso Cámara Escupir en el tiempo Con Roberto Andraete O Robert Y Gerardo Herrera Pues tuvimos un escupir En el tiempo Muy largo Y muy interesante Nos vemos La siguiente semana Con Road to Perdition Camino a la Perdición De San Mendes Hasta la próxima